bienvenidos a este vídeo de su canal el salvador en el campo pues queríamos aprovechar en este vídeo para plantear una un dilema porque no hay que decidir entre dos sino entre tres opciones y es que hablando del ganado guir aparte del debate que si es de lechero o no también existen otros debates por ejemplo algunos nos han dicho que su origen es de tres países generalmente y tenemos un vídeo donde hemos dicho que es de origen de la india incluso en wikipedia se puede encontrar esa información pero de que otros dos países álex también se dice que es originario la raza guir sobre todo la actual porque alguien puede decir si de la india está bien pero el actual es de otros dos países de cuáles se suele hablar se menciona bastante que pues proviene de brasil y otros también dicen que proviene de méxico muy bien entonces de la india de brasil o de méxico pues la información que hemos encontrado alex que es lo que menciona pues que la raza guir como origen pues se identifica en india y de ahí fue fue que se trasladó transportó exportó hacia américa llegando primeramente a brasil y se extendió en brasil y después probablemente se llevó a méxico y pues se extendió bastante en méxico entonces ahora son los países que más más cantidad de animales tienen esto por eso es que se dice que de estos países proviene así es que que saben ustedes y que pueden decirnos al respecto pues esperemos hay que nos comenten en la caja de comentarios y a ver cómo resolvemos este dilema verdad les saluda a álex y ricardo de su canal el salvador en el campo hasta la próxima y y y y y y y Gracias.